de un objeto, pues lo pongo como DF, es solo para crear un objeto que tenga este nombre porque cuando, si no me equivoco, cuando creas esta base de datos es una serie de tiempo entonces es solo para hacer los datos para comprobar que lo hicimos bien, pues cargamos las primeras 6 observaciones y las últimas 6 vemos que tiene 44 observaciones, porque es la última son dos variables, entonces si ponen DIM, DF, va a ser una matriz de 44 filas por dos columnas y vemos que nuestras variables es income y expenditure ingreso y gasto y pues vemos las relaciones esto debe estar en dólares y y si no me equivoco debería de estar, no sé billones de dólares, a lo mejor de que está en billones de dólares y representa todo el gasto y todo el ingreso a Estados Unidos no sé, no estoy seguro ahorita vemos o a lo mejor es por individuo pero creo que si era una serie de tiempo entonces debería representar o de un individuo o de todos Estados Unidos pero, bueno una vez cargado el data frame pues graficamos las relaciones ¿no? esto no es pregunta de la peste es solo para pues curiosidad curiosidad y pues aquí una grafiquita muy simple ggplot aquí todavía no no hacía nada tan novedoso y pues ya si se fijan es una es una casi una línea perfecta de 45 grados o sea una línea con pendiente 1 de 45 grados ¿qué significa esto? que si fuera perfecto o sea si fuese una primero la regresión pues va a ser básicamente esto pero conectado y segundo pues ¿qué significa que a simple vista un dólar más equivale a uno de gasto más ¿no? si tienen causalidad o viceversa ¿no? si es doble causalidad pero bueno y tiene sentido porque pues sabemos la hipótesis del ingreso permanente la teoría del ingreso permanente y cómo se relaciona tu consumo y tu ingreso y pues aquí los grafico ah bueno aquí ya es la pregunta y me pregunta lo mismo grafica los datos de ingreso y gasto aquí es la relación ¿no? de uno con el otro es la relación del uno con el otro y aquí es los datos de ingreso y gasto aquí es solo el tiempo y los de ingreso y los de gasto si se fijan pues tiene una correlación muy casi perfecta casi cercana a uno me imagino porque si se fijan siguen el mismo patrón muy similar o sea si se fijan la de ingreso tiene de que los mismos desplazamientos y movimientos bueno casi no todos pero muy similares solo que está desplazado un poco más arriba ¿no? y tiene sentido ¿por qué? porque ustedes ya lo saben en macro uno debieron de haber visto o en general en toda la carrera debieron de haber visto que el ingreso es igual al consumo más el ahorro entonces esta diferencia de aquí a aquí pues debería ser lo que es ahorra ¿no? el ahorro privado si representa todo el ahorro de Estados Unidos bueno toda la inversión de Estados Unidos y pues sí entonces esta gráfica tiene mucho sentido se deberían de correlacionar de manera casi perfecta por eso de que pues el ingreso te va a definir tu gasto y no deberían de ser iguales debería de haber una separación constante suponiendo que ¿cómo se le llamaba? la proporción al consumir y proporción a ahorrar proporción marginal a consumir creo creo que era así y la proporción marginal a ahorrar pues deberían bueno se comportaban de manera constante entonces pues sí por eso la diferencia debería ser un poco de manera constante pero sí y luego tenemos la 3 dice en macroeconomía existe la hipótesis del ingreso permanente que relaciona el consumo con el ingreso utiliza la variable de gasto como variable proxy del consumo ok pues como tal no tienes una variable que te diga consumo ¿no? tú lo que tienes es expenditure gasto pero pues lo que vas a gastar generalmente la mayor parte es lo que se gasta pues como consumo es como un equivalente al consumo no es exactamente el consumo pero es como un equivalente al consumo por eso aquí lo usas como una variable aproximada lo cual sí se hace bastantito en casi muchas investigaciones econométricas y lo vieron de haber visto pues algo similar sería como algo similar a variables instrumentales ¿no? de encontrar variables que traten de explicar o que se relacionen con tus x y no con tu y y así ¿no? por ejemplo con el error perdón pero bueno y la variable del ingreso para correr el siguiente modelo y aquí te da el el modelo el consumo es igual a una constante ¿por qué? porque es importante que exista beta 0 o este intercepto la constante es un intercepto en una regresión lineal porque es el consumo autónomo si recuerdan la función de consumo la función de consumo te dice que depende del ingreso del consumo autónomo y pues de otros factores dependiendo de qué tipo de función estén viendo pero la más basiquita es esta literal que el consumo depende del ingreso y del consumo autónomo y el consumo autónomo pues es básicamente te dice que si una persona no recibe nada de ingreso o sea su ingreso es 0 como quiera tiene que seguir existiendo como quiera tiene que consumir y entonces ahí es donde ahí es donde se sitúa el consumo autónomo que es el consumo mínimo donde empieza una persona para no sé subsistir y pues explica tus resultados entonces pues hacemos la regresión ¿no? la regresión es el lineal model de esto que está aquí expenditure que depende de income si no se le agrega nada por defecto significa que se incluye el intercepto y pues los datos vienen del data frame que es lo que definimos ¿no? el objeto lo llamamos DF el summary regression para obtener los resultados y el confidence para obtener los intervalos de confianza si se fijan aquí hay algo contraintuitivo bueno primero vemos esto aquí es la fórmula todo bien luego los residuales o los errores pues aquí te dice el error mínimo el primer cuartil la mediana el tercer cuartil el máximo y ojo que esto está raro ¿no? porque la mediana es 4.64 o sea la mediana no es la media pero en una distribución normal sí o sea ustedes viendo esto ustedes deberían de pensar ok los residuales por defecto deberían de tener un valor muy cercano a cero y la media ¿no? porque pues la esperanza de los errores es cero pero entonces ustedes ven aquí la mediana y dicen ok la mediana no es la media pero en una distribución normal o en una distribución gaussiana sí y entonces ustedes ya están viendo cosas raras ¿no? de que los errores desde aquí ya pueden ver que no se comporta de manera normal luego ven los coeficientes y luego ustedes ven esto que es el intercepto el intercepto la beta cero del intercepto si se fijan les da negativo esto es contraintuitivo y entonces ustedes piensan pues ¿qué significa que el intercepto sea negativo? significa que si ustedes no tienen nada de ingreso que si su ingreso es cero su consumo va a ser negativo cosa que no tiene sentido no existe consumo negativo entonces pues sí ahí empiezan las cosas contraintuitivas y si se fijan la variante es muy grande por lo tanto el t-value es pequeño y el pi-value es grande y como el pi-value es grande ustedes saben que no se rechaza la hipótesis nula de insignificancia y por lo tanto este este estimador no es significativo para el ingreso sí ustedes ven esto una relación de .91 ¿cómo se interpreta esto? que si ustedes suben su ingreso en un dólar o un billón de dólares no sé en qué escala está esto no sé millones no sé bueno pero en un dólar su consumo va a aumentar en .91 dólares entonces sí ahí vemos la relación de que es casi 1 a 1 y aquí ven la variante es pequeñita por lo que el t-value va a ser grande y como el t-value es grande el pi-value va a ser muy pequeño y entonces como el t-value es muy pequeño menor a la región de rechazo que definamos en este caso lo predeterminado es . es 5 de significancia 5% de significancia pues sería 95% de confianza se rechaza la hipótesis no la de insignificancia y decimos que el estimador bueno que la beta del ingreso sí es significativa aquí les dicen los códigos de significancia y los grados de libertad y la r cuadrada ajustada es muy alta bueno la r cuadrada múltiple y la r cuadrada ajustada es muy muy alta y porque es muy muy alta pues porque sí o sea ustedes ven esto que el cambio aquí las varianzas los cambios en los puntos se explican casi de manera perfecta los cambios en el otro ustedes ven que esto cambia y cambia muy similar muy muy similar entonces por eso tiene una una perdón creo que aquí está una r cuadrada ajustada muy grande y lo pueden ver como una relación espuria ¿por qué? porque sí están relacionados pero estas series de tiempo tienen tendencia entonces incluso si este fuese hacia abajo y este hacia arriba va a salir una y no tuvieran relación por ejemplo en lugar de ingreso y gasto fueran otras dos cosas que no tuvieran relación como el crecimiento de la población bueno no no sé me quedé sin ejemplos como el número de monos en Brasil y de manera negativa algo que baje a cada rato sería como el aire limpio sí supongo la cantidad de aire limpio en centímetros cúbicos por sí 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 bueno pues sería una X ¿no? y no tiene nada de relación ustedes sabrían de antemano por lógica que no debería de haber bueno que no hay causalidad pero sí va a haber correlación por las migraciones espurias entonces ustedes aquí en este modelo ustedes dicen ah está bien chido y se ajusta y sí teóricamente tiene sentido pero econométricamente ustedes no pueden decir que hay causalidad porque son series con tendencia si quieren hacer este tipo de relaciones las tienen que hacer con los cambios o lo que vienen siendo primeras diferencias bueno no necesariamente primeras diferencias es cuando la serie sea integrada de orden cero pero bueno aquí aquí ven el intercepto ¿no? el intercepto en el intervalo mínimo en el valor mínimo es negativo y en el valor máximo en la cota superior es positivo entonces pasa por el cero y sabemos que ya es insignificante aquí no la cota superior y la cota inferior están en el mismo signo entonces todo bien ¿y eso qué es? bueno no aquí es lo que les expliqué eh sí y grafica los residuales y explicas que observas son estos ¿sí? ¿hola? sí, soy yo oye disculpa es que a mí no me quedó de todo claro lo de la regresión es puria ¿dijiste? o sea no me quedó de todo no lo entendí de el concepto ok déjalo gráfico la regresión es puria es esto tú tienes tu gráfica y tú tienes una serie con una tendencia así tú tienes otra serie otra variable con otra tendencia así tú por lógica y de antemano sabes que estas dos series no están relacionadas para nada déjala pongo otro color y tú ves tú ves claramente la tendencia ¿no? ya sea estocástica o determinística pueden ser dos tipos de tendencia pero ya se los debía de haber enseñado las diferencias tú de antemano sabes que aquí hay dos dos series que tienen una tendencia definida esta tiene una tendencia a la alza y esta tiene una tendencia a la baja y entonces al momento de correr una regresión te va a salir una beta negativa dependiendo de las pendientes pues ya sabes qué tipo de número te va a salir pero te va a salir una beta negativa y aparte te va a salir que es significativa te va a salir con tres estrellitas un p-value super mega y por cercano al cero y aparte te va a salir que el r cuadrado ajustada el modelo los ajustes son cercanos al uno o sea te va a salir como 0.99 o 98 y tú dices wow pues el modelo está súper bien el ah bueno y el estadístico del modelo no el estadístico f te va a salir que su p-value también es muy cercano a cero tú vas a decir el modelo se ajusta súper bien el modelo lo explica todo y funciona casi la perfección todo está perfecto pero ahí es donde surge el problema tú de antemano sabes que no que no tienen relación alguna no hay causalidad de ningún sentido o sea esta no explica esta y esta no explica esta pero entonces ¿por qué el modelo te sale así? pues es básicamente por la tendencia precisamente porque están estas tendencias es que el modelo te sale así porque tú ves esto o sea tú aumentas la azul una unidad y esto va a disminuir en como esté la pendiente de la roja ponle que sea una relación una 1 o sea que esta es una pendiente de 1 y esta es de menos 1 tú aumentas esto una unidad y esto disminuye una y así aumentas una y esto es una y esto sería menos 1 entonces y si tiene tiene pues la parte estocástica o sea lo que se le llama aquí como ciclo y y pues en realidad el ciclo es lo que se debería de medir en este tipo de correlaciones porque si tú ves esto llegas a este problema y esto es una relación espuria donde hay una donde tú obtienes una correlación una relación muy buena pero que no debería existir y no debería existir precisamente porque tú de antemano sabes que no existe y aunque exista esto está mal porque incluso por ejemplo es ingreso y gasto o sea si el ingreso bueno la otra del gasto que está más abajito si tienen una relación teórica tú sabes que tiene sentido y que tiene un trasfondo detrás teórico que explica esa relación pero aún así incluso sabiendo eso este resultado está mal porque está sesgado por la tendencia para medir las relaciones verdaderas lo que tienen que medir es el ciclo el ciclo ya saben es cuando tú tienes una serie así pues la tendencia es esta ¿no? el ciclo es el valor que tienes por ejemplo este menos la tendencia y entonces les da algo así por ejemplo aquí pues el ciclo sería esto ¿no? la parte que rodea la tendencia y y ya esto medir este ciclo con este ciclo es lo que ya lo hace ya es lo que hace que puedas capturar la verdadera vamos a decirlo la verdadera relación ¿no? y eso depende también de qué variables porque el ciclo también lo puedes obtener con primeras diferencias si es una tendencia determinística y para el estocástico era de otra manera no recuerdo cuál era eso te lo debo pero bueno y y ya o sea es básicamente esta es la relación espuria una relación que no es y que solo está porque hay una tendencia definida gracias quedó más claro ok perfecto y ya entonces vemos la pregunta 4 que dice grafica los residuales y explica qué observas son estos errores independientes y luego pues simplemente grafica los residuales de la regresión aquí está y esta es la gráfica de los residuales ustedes ven esta gráfica y ustedes dicen desde antes que algo está mal no primero porque ok esto tiene media cero porque está definido que tenga media cero ustedes pongan ponen el comando min los residuales y les va a salir algo muy cercano a cero positivo negativo pero muy muy cercano a cero pero la media no es todo o sea si se fijan esto ustedes primero bueno esto no es de heteroseasticidad pero ustedes pueden saber que hay heteroseasticidad porque si se fijan aquí están más pegados los residuales que acá que están súper separados y segundo que hay como una tendencia cíclica en los residuales si se fijan aquí baja y luego aquí sube baja y sube y se observa una tendencia para los residuales algo así como una U eso es autocorrelación básicamente que está así es autocorrelación y pues vamos a hacer las pruebas pertinentes pero desde ahorita ustedes ya pueden decir que es muy muy probable que haya autocorrelación y un problema de autocorrelación heteroseasticidad ya lo pudieron haber sospechado con esto desde el residual de acá bueno sospechar no no confirmar ni nada aquí se pueden observar que los errores no son IID independientes idénticamente distribuidos y luego está la pregunta 5 estima la prueba de Durbin Watson a mano e indica si la regresión de consumo o ingreso presenta autocorrelación de primer orden verifica tu respuesta con el comando Durbin Watson test DR ok que es autocorrelación de primer orden si no me equivoco la autocorrelación de primer orden es simplemente la autocorrelación de un error porque ya saben que la autocorrelación es simplemente la relación entre errores pero es específicamente de un error con su error del tiempo pasado si es el error del AX5 pues la autocorrelación con el error del AX6 por ejemplo eso es autocorrelación de primer orden y en esto específicamente pues se refiere al del tiempo ahorita con el del tiempo pasado el del tiempo presente con el del tiempo presente menos uno y entonces nos dice que lo hagamos a mano pues para hacerlo a mano primero necesitamos saber qué forma tiene el profe se los dice de manera rápida y pues les dice qué es esto aquí está aquí está aquí está la prueba Durbin-Watson esta prueba de hipótesis si se fijan es el modelo como el que tenemos acá y básicamente te dice la relación entre los errores y la UT el otro error y aquí está el estadístico el estadístico es el estadístico de Durbin-Watson si se fijan es simplemente la sumatoria bueno es una división porque se ve distribuir chi cuadrado si se fijan esto es la sumatoria de la diferencia del error actual menos el error presente al cuadrado sobre la sumatoria del error del error presente al cuadrado si lo ven como en forma matricial o bueno incluso aquí en forma de sumatoria ustedes deberían identificar que esto de aquí arribita es la covarianza es la covarianza entre los errores del presente y el pasado específicamente el del pasado de lag 1 y este es la varianza del error entonces es básicamente está dividiendo sigma bueno no sé cómo le llama el profe a la covarianza creo que era phi no recuerdo exactamente cómo era gamma no sé no recuerdo por alguna parte de aquí bueno es la covarianza de los errores sobre la varianza del error en el presente si se fijan la varianza del error ya saben que es algo es sigma cuadrado si es homosedástico pues esto va a ser va a ser sigma cuadrado n para todos los errores porque pues va a ser sigma cuadrado más sigma cuadrado t veces bueno sigma cuadrado t y lo de arriba si no hay autocorrelación pues ya saben que va a ser suma de ceros no si hay autocorrelación pues esto va a ser un número positivo entre un número positivo y eso les va a dar porque sabemos que es positivo pues porque está el cuadrado no y pues la varianza está definida positiva la covarianza también bueno ahora sí entonces ustedes ven eso ah bueno no olviden la covarianza no está definida positiva la varianza sí eh ah sí ustedes ven esto y ustedes al ver esto no sí lo está preguntas 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 creo que sí lo está bueno aquí ahora sí ustedes ven esto y saben que si esto de arriba es cero pues todo va a ser cero ¿no? porque cero entre algo es cero y ustedes saben que si aquí es cero es porque no hay autocorrelación que es precisamente lo que tienen aquí la hipótesis nula es que el estimador o bueno es que ro sea cero esta ro y como ro es cero esta ro aquí está que el error depende del error pasado que aquí también este error depende del error pasado y del otro error eh pues es cero si es cero eso significa que no hay ningún problema que ustedes ya vieron de haber visto este tipo de de proceso este proceso se le llama moving average era MA eh ay no recuerdo cómo se se llama en español perdón perdón está bien tengo mucho sueño bueno x aquí este le es igual a cero no hay autocorrelación la hipótesis nula la hipótesis alternativa pues es lo opuesto ¿no? que sea diferente cero ojo aquí dice diferente cero entonces sí puede ser negativo pero bueno y si hay autocorrelación eso o se equivocó y es estrictamente mayor a cero pero bueno y aquí dice si se fijan aquí empezaba desde la t2 esta de arriba aquí dice empieza desde la t2 ¿por qué? porque ustedes saben que sacar diferencias se pierde la primera observación ¿no? ya sea en los errores o en o en el modelo sacar primeras diferencias se quita una observación supuestos no permite rezagos de variable dependiente solo para procesos autoregresivos de primer orden y ya es básicamente eso entonces ahí es donde lo estimamos a mano lo voy a dejar como pequeñito así si se fijan aquí n es el número de dimensiones el dimensiones 1 pues lo primero dimensiones pues te dice de qué tamaño es la matriz de tus datos ¿no? aquí estamos seleccionando el primero te dice que pues el primero son las filas entonces es el número de observaciones con esto estoy sacando el número de observaciones de la hay del conjunto de datos luego el estadístico de lo voy a poner así así debería estar bien ok luego el estadístico de pues ya es así ¿no? la sumatoria de y luego es esto de aquí arribita del numerador es la sumatoria de las regresiones bueno de los residuales de los errores que van desde el segundo hasta el último menos los residuales que van desde el primero hasta el penúltimo para que sea pues para que sea la diferencia de primer orden ¿no? las que le comento aquí que es el residual menos su residual pasado para todos los residuales y luego pues al cuadrado para que esto esté positivo y no haya problemas por ser una distribución chi cuadrada y pues todo bien luego aquí lo divides sobre y luego aquí está la suma de y aquí viene siendo la regresión perdón los residuales al cuadrado la sumatoria de los residuales al cuadrado que ya saben que es la varianza y pues ya esto esta simple línea de código es el estimador Durbin-Watson ustedes lo ven aquí lo obtienen que en este caso me salió 0.460776 es el que me salió aquí luego para confirmar usé el comando porque aquí te dice verifica tu respuesta e incluso si no les dijeran pues lo deberían de hacer no solo para confirmar y sale algo muy similar de hecho sale lo mismo 0.4607 y un 8 porque está redondeado entonces pues ya saben salió igual aquí el p-value sale que es bueno aquí solo tenemos el estimador ¿no? pero pues si queremos sacarle valor crítico pues ya saben se sacan de un h cuadrada con un grado de libertad digo con las observaciones menos un grado de libertad menos una va menos uno y es grado de libertad y perdón es con uno perdón se me lengua la trova bueno aquí es y entonces pues muy complicado ¿no? fácil aquí vemos que el estimador es el mismo y aquí nos da el p-value y el p-value vemos que es muy cercano a 0 y entonces aquí vemos que la hipótesis alternativa es que no hay autocorrelación pero se rechaza porque si el p-value es menor a la región de rechazo que en este caso es 0.05 bueno al nivel de significancia en este caso se rechaza y como se rechaza pues nos vamos por la hipótesis alternativa y la hipótesis alternativa nos dice que si autocorrelación que ro no sé cómo se pronuncia esto ro creo que es ro sí es diferente de 0 y aquí está incluso aquí son tan amables decirte cuál es la hipótesis alternativa que hay verdadera autocorrelación y que es mayor a 0 entonces aquí es mayor a 0 sí estaba mal esto está definido positivo ok ya resolví la duda perfecto oye Polito sí claro hola ¿qué pasó? bueno mi equipo yo también nos conocí con el p-value de que era muy pequeño y todo eso pero por ejemplo a mí no me queda del todo claro y tampoco lo entendí al profe cuando lo explico en clase lo de los intervalos o sea que o sea ahí lo tienes pero y ya ves que con el estadístico pues nos da que 0.4 o algo así o sea ¿cómo lo identificas ahí? o sea ¿de quién es alineado? es que no entiendo bien eso ya voy esto de la región de rechazo pues mira es básicamente así de una manera asíntota cuando t tiende a infinito o sea el número de observaciones tiende a infinito y estemos estemos calculando el estadístico pues se halló esta relación o está esta relación que el estadístico que tenemos aquí es igual a dos veces uno menos ro estimada ro estimada ya saben es esto es el valorcito aquí del error ahí está yendo lento no sé por qué ok y aquí lo tenemos está la región de rechazo ¿no? está que si d es 2 pues para que d sea 2 pues aquí está si esto es 2 lo de la derecha tiene que ser 2 y para que la derecha tenga que ser 2 pues ro tiene que ser 0 si ro es 0 ya saben que no hay autocorrelación ahora aquí por ejemplo y entonces aquí se crea la primera región de rechazo ¿no? que aquí está el 2 y luego por ejemplo en el 0 si todo es 0 aquí está para que d sea 0 pues ro tiene que ser 1 ¿no? porque 1 menos 1 pues va a ser 0 por 2 es 0 entonces aquí está d 0 y ro 1 y como ro es 1 pues es autocorrelación positiva ¿no? porque se relaciona el error con su error pasado de manera positiva y aquí es donde surge pues lo primeritito ¿no? que es autocorrelación positiva porque va del 0 al d 1 ahorita vemos eso y luego tenemos el 4 vemos esta relación y para que d sea 4 pues ro tiene que ser aquí menos 2 ¿no? porque 2 esperen 1 menos 1 es 2 y 2 por 2 4 ah sí sí está bien aquí tiene que ser menos 1 y es autocorrelación negativa porque es cuando ro es menos 1 entonces pues primero ya tenemos los puntos no el intervalo pero tenemos estos puntos ahora ¿qué es esto de región de rechazo zona de indecisión y todo esto? pues primero es que si no me equivoco esto es el D si esto es D entonces ya vimos primero ustedes aquí lo ven como bueno se los expliqué con que primero definen D y luego sacan Ro pero en realidad es al revés primero definen Ro y luego sacan D ¿no? porque lo correcto es decir que primero tenemos autocorrelación perfecta digo que no hay autocorrelación luego tenemos autocorrelación positiva luego autocorrelación negativa y luego ahora sí vemos cuál era la D que es lo que se saca aquí entonces en el 0 ya vemos que es la autocorrelación positiva en el 2 no autocorrelación y en el 4 la autocorrelación negativa pero vemos que estas son las cotas ¿no? lo podemos ver como que menor a esto o sea menor a a 0 ya no esto ya no se cumple y mayor a 4 esto ya no se cumple entonces esto está acotado ¿no? está entre el 0 y el 4 ahora ¿cómo se sacaban las zonas de indecisión? ¿y dónde salió esto de zona de indecisión? no recuerdo la verdad sí sí recuerdo haber visto esto pero no recuerdo porque eso aquí le pusieron dou 1 dou 1 4 menos dou 4 menos dou 2 bueno aquí están aquí te lo explica D0 al estimador bueno el estimador de de Durbin está entre el 0 y el D1 y entonces se rechaza la hipótesis nula y existe esta autocorrelación positiva en un esquema autoregresivo de orden 1 fíjate que tendría que volver a recordar que es explícitamente la D o sea esto es de D1 DU D2 tengo que recordar que es por el momento no te puedo decir por qué existen estas zonas de indecisión pero si quieres te lo contesto después por mensaje o la siguiente clase porque si no recuerdo la verdad sí porfa porque lo que más me causa duda es como bueno no es un 1 según yo es de que D lower y D upper o sea pero cómo lo defines tú o sea supongo que son Ds que tú defines pero pues es que no entiendo cómo es que define la zona de indecisión esa era la duda pero pues si quieres después me contesto va perfecto sí 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 no pues todo bien yo te lo contesto acabando la clase ahí busco la respuesta rápidamente porque si necesito refrescar la memoria la verdad no no veo mucho los labs antes de el lab pues ya quedó no pues sí sí perdón por dejarte con la duda y te la contesto después bueno entonces continuamos con el lab ¿cuál era el lab? esta ya quedó el p-value es muy cercano a cero ser hechas lipos es nula la alternativa nos dice que es autocorrelación entonces ya sabemos confirmamos que es autocorrelación desde la gráfica ya podíamos saber que básicamente sí lo hay o sea sí y ya hacemos otra manera de verlo con la prueba del multiplicador de Lagrange para autocorrelación de orden 1 a mano y verifica tu respuesta con el comando de R para esta prueba pues ya lo saben autocorrelación de orden 1 es el error actual menos el error pasado para cualquier T y eso pues nos pide hacer lo mismo que ahorita a mano y con comandos entonces vemos el multiplicador de Lagrange por aquí lo debería de tener aquí está ok y nos dice que la hipótesis alternativa perdón la hipótesis nula es que Rho 1 es igual a Rho 2 que es igual a Rho 3 que es igual a todas las Rho que es igual a 0 y si es igual a 0 no hay autocorrelación no se relaciona con su pasado no es un proceso autoregresivo en los errores después van a ver que es moving average pero bueno si es que bueno ya lo hubieran de haber visto no sé y pues aquí te dice los pasos corres MCO obtienes tus residuales ya lo hicimos corres la regresión auxiliar y aquí está la regresión auxiliar tú defines tus residuales como y esto es la covarianza por la variable independiente la sumatoria más y luego de tus Rho tus Rho multiplicando a tus estimadores a tus errores del pasado perdón bueno de un lag 1 más un término de error y bueno creo que es así de un término de error y luego haces la prueba auxiliar que te dice que el estadístico F se distribuye chi cuadrado con P grados bueno Rho grados de libertad y aquí lo hacemos es lag del error luego repetimos de 0 hasta recuerden que era el número de observaciones total final el número de observaciones en general de 0 hasta n y luego aquí vemos que el lag del error de 2 que bueno que lo que se llene 2 primero esto es para crear como la matriz vacía ¿no? bueno es un vector esto es para crear el vector aquí estamos con esto creamos un vector que va de n elementos vacíos luego llenamos esos elementos vacíos los llenamos desde el segundo elemento hasta el último elemento los llenamos de los residuales del pasado creo que lo pude haber hecho todo esto en una línea de código mejor pero bueno regresión 6 ah bueno y aquí corremos la regresión 6-1 ¿por qué le llamamos 6-1? porque es el problema 6 y pues es la primera regresión luego corremos la regresión que ya teníamos antes de los residuales que dependen del ingreso más la matriz bueno el vector que creamos de los residuales del pasado menos 1 sin intercepto porque aquí no hay ¿no? o sea en el multiplicador de la granchia original no hay luego tenemos las estadísticas tenemos los intervalos de confianza y los vemos aquí los residuales y todo los coeficientes si se fijan me está diciendo que para explicar el error la variable income no sirve lo cual está bien porque en realidad es lo que debería ser ¿no? que para explicar el error tú no la puedes explicar con tus variables e independientes si no ya habría un problema de endogenidad entonces esto en realidad está bien pero aquí si hay un problema de autocorrelación porque me estás diciendo bueno el multiplicador de la granchia aparte de ver esto también le sirve por endogenidad ¿no? por esto que les acabo de comentar pero bueno pero no está confiable no confíen tanto en eso para el término de digo perdón para detectar la autocorrelación sí porque si se fijan me está diciendo que el error actual sí depende del error pasado sí sí lo explica el error pasado y muy muy bien es un pi value muy muy pequeño y significativo y ya ven que raw es del punto 79 o sea es un efecto pertinente iba a decir pertinente no es un efecto constante perdurable vamos a decir es un efecto fuerte y que se tarda un poco en desvanecer luego vemos esto está bien la recuadra todo bien que sea significativo x eso no importa pero ah bueno y aquí vimos los intervalos de confianza que aquí vemos que pasa por el ser y por eso nos sirve para explicar la variable del ingreso y lo importante es lo de aquí abajito aquí tenemos de que de la regresión 2 6 2 la regresión 6 2 es esto es n-1 por la r cuadrada ajustada perdón la r cuadrada normal sobre 1 menos la r cuadrada y todo está al cuadrado es la parte de esta es la regresión auxiliar si no me equivoco no sé no sé por qué hice otra cosa o sea yo no me basé en estas notas para hacer esto entonces creo que a lo mejor el multiplicador de la grancha es esta cosa porque no es esto a ver dejen busco en google rápido rápidamente no sé la regresión multiply los errores al cuadrado al cuadrado la sumatoria y los errores al cuadrado la sumatoria y la sumatoria esto en tiempo t menos 1 esto no es esto es en la granjía no aquí esta no me da lo mismo es la misma imagen n r al cuadrado se distribuye chi cuadrado a ver chi cuadrado la regresión auxiliar aquí está la derivación ah qué interesante la derivación la verdad y la vez estoy la recuadrada ok no si es otra cosa no sé qué es aquí pero si es otra cosa es es esto entonces bueno no sé tampoco si lo tengo bien o puede que me haya equivocado en su momento miren de este no estoy seguro o sea yo creo que debería estar bien pero pero no estoy 100% seguro si lo que les estoy diciendo es correcto pero suponiendo que es la lo que vieron ahorita de que es lo de n multiplicando por la r cuadrada dividiéndolo sobre sobre 1 menos la r cuadrada y todo está al cuadrado para que se distribuya chi cuadrado es lo que vimos ahorita es lo que vimos aquí en esta imagen entonces yo creo que sí está bien pues sí todo bien y yo sé que les pasé estas notas entonces si alguien de pura casualidad hizo esto se los voy a poner bien pero no sé si esté bien no creo que esté bien pero no sé si esté bien entonces se los voy a poner bien pero no sé si esté bien solo para que se lo aprendan esto sí esto es lo que vimos acá y pues no sé confío en algo que viene a internet rápido entonces ahí vemos tenemos f calculado el estadístico f el de f de tablas pues ya lo saben se distribuye chi cuadrado entonces es p chi de la regresión que tenemos acá con un grado de libertad porque es una sola variable ya saben es el error de una sola cola creo que esto era para que sea de la cola derecha nada más o sea sí creo que era para que sea así esto de acá así y esto de filo no ignorelo es para solo que se ponga hacia abajo y luego esto es con el comando ¿no? y luego aquí tenemos los resultados esto ya lo teníamos esto ya lo habíamos visto aquí está el f de tablas perdón el f calculado es este y el f de tablas es este si se fijan ah bueno aquí hay un método 2 ¿cómo que método 2? ah bueno al parecer hay otro método ahí estoy viendo que es lo mismo sí es lo mismo ¿me dio lo mismo? 28 no me da algo muy similar 27 71 28 74 esto es algo súper cercano a 0 es 0 ok ok aquí dice dos métodos que curioso no sé porque habré hecho dos haciéndolo aquí con el comando me da 24 90 aquí me da lo mismo porque es el mismo comando con las mismas condiciones entonces me da lo mismo pero las conclusiones son las mismas si se fijan aquí todo está muy grande es el f calculado aquí es mucho mayor que el f de tablas mucho mayor aquí también el f calculado es mayor que el f de tablas en el comando pues es exactamente el mismo también me da primero el del comando se acerca no es idéntico pero todos se acercan 24 27 y 28 el pi value aquí también es muy pequeño a 0 entonces es lo mismo aquí vemos que se rechaza aquí vemos que se rechaza y aquí vemos que se rechaza entonces pues sacamos la misma conclusión es lo mismo no sé porque me da otro número o sea es muy similar no es exactamente lo mismo pero estoy haciendo los mismos pasos de otra manera y pues llegamos a la conclusión la hipótesis nula se rechaza si recuerdan cuál es la hipótesis nula es que no hay autocorrelación entonces la hipótesis alternativa por lo tanto es que si hay autocorrelación no te dice de qué orden o sea no te dice si hay esa autocorrelación positiva o negativa como la de Durbin-Watson que si te dice si es autocorrelación positiva o negativa pero aquí solo te dice que si hay autocorrelación cosa que también concuerda con la prueba anterior de Durbin-Watson y cosa que también concuerda con la gráfica de los residuales entonces pues llegamos a las mismas conclusiones ¿no? todo bien utiliza la prueba de Durbin-Watson hola sí claro perdón tengo una pregunta es que a mí no me queda todo claro el por qué le pusiste menos uno o sea dices que es para quitar el intercepto pero en clase el profesor no mencionó nada de que quitar o no el intercepto según yo el intercepto no sería esa n extraña que está ahí de que en agresión auxiliar no no en donde están las notas estas multiplicado la grange y ya ves que está no esto es el error esto es el término del error para empezar o sea no lo sabes pero incluso si vieras esto ¿cómo sabes que no puede ser el intercepto porque el intercepto es algo constante y aquí te dice que el intercepto aquí ves que depende del tiempo el intercepto no depende de nada porque el intercepto es algo constante entonces aquí puedes ver o sea puedes decir ok es otra variable pero no puedes decir que es el intercepto pero no como quieres el error porque recuerda que todos los procesos estocásticos dependen de un término aleatorio en este caso el proceso estocástico el error depende de otro error que no sé cómo se lea creo que es mío no sé cómo se pronuncia esta letra griega y sí ¿de dónde saco que no hay intercepto? básicamente de no sé dónde lo saco o sea podemos ver aquí que no hay intercepto a menos que las x se incluyen aquí el vector de ceros perdón de 1 sí que ese es el intercepto pero estoy viendo no sabría cómo confirmarte que no hay intercepto pero pues no lo hay o sea si ves estas regresiones pues no solo es la variable dependiente independiente y el error pasado aquí también la variable independiente y el ag del error y aquí también lo puedes ver aquí no hay intercepto y acá no hay intercepto pero ¿cómo te lo confirmo? yo creo que tendría que ser desde la especificación del modelo cosa que no veo ah no sí aquí está no es un vector de x es literalmente x o sea literalmente es una variable sí si te fijas desde el modelo supuesto no hay intercepto o sea es un modelo con las x con x1 beta 1 y x2 beta 2 entonces sí desde la especificación del modelo ya ves que no tiene intercepto entonces desde ahí ya que es el modelo en el que se basaron bueno en el que sacaron el multiplicador de la grunge ¿no? entonces desde ahí tú ya sabes que la prueba de hipótesis no puede tener intercepto ¿respondí tu pregunta? no del todo o sea tú me quieres saber la razón por la que no hay intercepto ajá bueno la razón por la que no hay intercepto es porque tú me estás diciendo que el error porque mira déjate el dibujo aquí tú ya sabes que los modelos son así ¿no? de que de que tienes tus observaciones y tú corres tu tu modelo y al final obtienes una regresión lineal y eso es la línea que te va a definir ¿no? la línea de predicción o la línea explicatoria tu modelo que ya sabes es el típico de YA que beta 0 que beta 0 es el intercepto más beta 1 x x1 más el error pero pues la línea no es el error o sea la línea es así ahora pues esto beta 0 es lo que te dice el intercepto pero si tú ves el modelo la razón o sea la razón numérica ya te la di la matemática de por qué un intercepto con interpretación sería así porque tú estás corriendo errores ¿no? si te fijas el error lo estás corriendo en función de la variable y de error pasado vamos a llamarle et menos 1 y este et porque no puede tener intercepto porque tú me estás diciendo entonces que el error si esto fuera 0 y esto fuera 0 tú me estás diciendo que el error empieza en otra cosa que no sea 0 y pues si esto no cambia en el tiempo me estás diciendo que el promedio sería donde empieza entonces no puede ser eso porque el error se distribuye normal con media 0 y varianza sigma cuadrado por este supuesto del error porque lo suponen aquí lo vieron de haber supuesto en alguna parte te lo dicen deberían bueno pero por el supuesto de normalidad del error y con media 0 por como está construido toda la econometría que es error con media 0 tú no puedes decir que tiene un intercepto porque precisamente por eso porque si tienes un intercepto ya no sería media 0 si empieza desde el 5 y esto no tiene efecto tú me estás diciendo que el error va a ser 5 en todos los errores y esto es un error con media 5 cosa que no pasa y aparte tú ya sabes que el error pues también cuando graficas los errores y aquí está la media 0 pues están de que los errores muy cercanos al 0 onduleando y esto es la parte estocástica que es esto que tú me dices aquí o sea el error tiene su parte estocástica también si la tratas de explicar que sería esta vamos a decirle Mio no creo que se diga así pero vamos a decirle Mio es esto que está aquí entonces por eso es la existencia del Mio y por eso y ojo esto sería el error verdadero ¿no? porque pues lo que estamos haciendo es sobre el error estimado que es de nuestro modelo y las observaciones y esto por construcción el error no puede tener intercepto precisamente solo porque es media 0 tiene que empezar desde 0 ¿sí? ¿todo bien? ¿te he explicado? ¿intuitivamente? ¿no? ¿sí? creo que sí ok bueno básicamente porque el error tiene media 0 es por eso que no puede tener intercepto intuitivamente matemáticamente es por cómo está construido el modelo base que ya viste cómo era tan safe ¿cuál estamos viendo? ¿este no? sí aquí ah bueno pues ya vimos esto el método 2 aquí lo explico con la prueba de la gran chamano vemos que el color matriculado y bla bla es lo que les dije ahorita utilizando la prueba de Durbin Watson encuentra el posible valor del parámetro del error estima las cuasi primeras diferencias y grafica los residuales explica qué encuentras y haz de nuevo la prueba de Durbin Watson ok ¿qué vemos aquí? pues primero ya vimos que existe esta relación que no recuerdo dónde sale no recuerdo si está dada empíricamente o si existe una forma matemática de por qué está esa relación creo que es empírico pero no me hagan caso no recuerdo bien pues es lo mismo es esta relación de aquí o sea solo está despejado aquí está expresado de otra manera lo pueden ver aquí si despejan para P para Rho simplemente dividen esto sobre 2 y le restan 1 y es esto 2 sobre 2 y le restas 1 y luego lo haces negativo y el 1 se hace positivo y esto negativo para que sea Rho positivo entonces es lo mismo y luego aquí lo tenemos el Rho que tenemos calculado con el estimador Durbin-Watson que tenemos es 1 menos D que ya lo tenemos lo sacamos en el inciso anterior en el 5 perdón problema 5 sobre 2 y nos va a dar que es 7696112 luego lo hacemos con el comando porque hay uno con comando que esto es la D del comando del Durbin-Watson-Test y es lo mismo es solo la D pero esta es la D a mano y esta es la D con el comando luego aquí tenemos la Rho estimada la Rho estimada con el comando es lo mismo haz numeric es para que te lo dé como número porque si no te lo da como string por defecto si no me equivoco si no esto es innecesario pueden quitarle esto y como quiera jala es lo mismo de acá es esta misma fórmula esta de aquí arribita y les da el mismo resultado porque si se acuerdan mi estimador Durbin-Watson a mano y con comando fue exactamente el mismo entonces todo bien luego aquí me dice estima las cuasi primeras diferencias lo puse como cpd supongo que significa cuasi primeras diferencias del gasto y cuasi primeras diferencias del income cuasi primeras diferencias pues es básicamente la y menos la Rho de la y pasada lo tenemos aquí porque miren si se acuerdan si tenemos esto de este proceso ¿no? uno súper simple de y y y t menos 1 primeras diferencias es y t y aquí está Rho vamos a ponerlo como lo voy a poner como una p no se dibuja Rho primeras diferencias es básicamente y t menos y t menos 1 cuasi primeras diferencias es cuando haces y t menos Rho y t y ya es básicamente eso por aquí lo debería tener no si aquí está primeras diferencias estas primeras diferencias simplemente haces de tu regresión haces y t de y t menos 1 y cuasi primeras diferencias es cuando Rho es menor a 1 que es cuando es un proceso de autorregresivo y es cuando simplemente haces eso de y t menos Rho y t menos 1 por aparte pues explícitamente tiene que ser Rho igual a menos 1 no puede ser ni 1 ni mayor a 1 porque si es 1 es literalmente primeras diferencias y si es mayor a 1 es un proceso explosivo entonces no puedes hacer nada de econometría con un proceso explosivo y sí es básicamente lo que les dibujé ahorita ok aquí están las cuasi primeras diferencias la ponemos como el expenditure que va del segunda observación hasta la última menos la Rho estimada porque aquí pude haberlo puesto ah no no la definí como una variable ok esto es y menos y menos 1 por Rho esto es Rho bueno por Rho menos y menos 1 o sea es literalmente esto de aquí y aquí también es y menos Rho por y menos 1 hay una manera más fácil de hacer esto pero bueno regresión 7 por el problema 7 ok ya y aquí estoy haciendo la regresión las variables ya las convertí bueno ya las transformé en las cuasi primeras diferencias de la variable ahora lo que voy a hacer es correr la regresión lineal como habíamos visto el consumo que depende del income y entonces es el gasto que depende del ingreso con intercepto porque sabemos que está el consumo autónomo y entonces dejamos el intercepto y ya saben el sumar y el confint tenemos el intercepto el intercepto es menos 39.55 si se fijan es lo mismo o sea no me explica porque esto es el cambio bueno no se interpreta como el cambio primeras diferencias si es el cambio no es del cambio de un ingreso al otro en el tiempo no es el nivel es el cambio es el flujo o sea al sacar primeras diferencias tú ya estás viendo el flujo ya no estás viendo el saldo como quiere ingreso y gasto son son de que flujos no porque pues es el ingreso de ese tiempo y el flujo de ese tiempo pero bueno aquí pero para que lo vean así como es el cambio del valor ya no son los valores pues si primeras diferencias no es exactamente el cambio es más como no tiene una interpretación lógica porque es más como una ayuda matemática ah mira de hecho aquí lo dice entonces lo pueden ver como un cambio pero no es el cambio primeras diferencias sí pues bueno aquí está diciendo básicamente lo mismo ¿no? el intercepto que va a ser esta cosa negativa que no tiene sentido y no es significativa y las cuasi primeras diferencias del ingreso sí sirve para explicarlo es 0.92645 si se fijan esto es muy significativo y esto es de que la r cuadrada múltiple la r cuadrada ajustada son también muy cercanos a 1 graficamos y podemos ver que los errores ya se comportan algo más normal los errores antes eran así esta cosa que forma como una U y ahora son así como quiera se nota un poquito de ya no de autocorrelación esto aquí sí la autocorrelación está resuelta pero como quiera sí se nota un poquitín de tersasticidad no la confirmo pero sí se nota un poquito porque aquí están más cercanos la dispersión de los errores y aquí ya está muy lejano la dispersión de los errores la dispersión es muy amplia entonces pues sí se nota tersasticidad y de hecho ya después van a ver algo que es llamado tersasticidad condicional porque aquí la dispersión es muy pequeña y luego la dispersión es muy grande entonces sí pero como quiera ya los errores ya tienen una forma normal una distribución que sí ya parece muy normal aquí ah bueno eran estos de acá volviendo aquí ya lo tenemos el Durbin Watson test aquí está la regresión 7 la hipótesis alternativa es que sea autocorrelación pero si vemos nos quedamos con la hipótesis nula que es no hay autocorrelación ¿por qué nos quedamos con la hipótesis nula? porque el pivalue es mayor a 0.05 entonces vemos que no se rechaza y por lo tanto no hay autocorrelación cosa que lo podemos ver gráficamente ¿no? podemos ver que sí ya se resolvió la autocorrelación heterosasticidad todavía la sigue teniendo pero pues aquí no pide resolverla entonces no lo hacemos la regresión cuasi primera diferencia arregló el problema de autocorrelación esto se puede apreciar al graficar los residuales donde ya no se percibe una tendencia y ahora sí no hay covarianza entre los errores entonces comprueba al volver a realizar la prueba de Durbin-Watson y tengan un pivalue alto por lo que se acepta la hipótesis nula y el modelo no presenta autocorrelación ok lo que les dije ahorita hay algo que me causa un poco de conflicto sigue siendo esto esto sigue siendo lo mismo de que en sentido de que según yo sigue siendo una relación espuria pero pues se supone que para el punto en el que hicieron esto no habrían de conocerlo entonces no hay problema pero sí esto creo que sigue siendo una relación espuria hay una manera de saberlo sí pues es graficar cómo es la serie ¿no? graficar las cuasiprimeras diferencias del ingreso y graficar las cuasiprimeras diferencias del gasto y pues deberías de ver si no tiene tendencia o si tiene tendencia la serie pero bueno utiliza la función del estimador de crocane and orcut y encuentra el valor de rho ¿cuál es el tiempo de convergencia? estima cuasiprimeras diferencias y grafica los residuales haz de nuevo la prueba Durbin-Watson ok si se fijan aquí está crocane and orcut es para estimar rho es correr mínimos cuadros ordinarios obtener e y estimar rho mediante y luego es este estimador ¿no? que es si se y heche cuadrado luego con rho estimado corro cuasiprimeras diferencias y obtengo e estimado del pasado y luego esto lo reiteras ¿cuántas veces lo vas a reiterar hasta que llegue a la convergencia? aquí está estimo rho igual y sigo el proceso hasta alcanzar un nivel de convergencia y pues sí a eso se refiere con la velocidad de convergencia ¿no? de cuándo converge de cuántos procesos hiciste para que rho convergiera la rho en esperanza la rho normal esto a mano no lo pueden hacer o sea lo de la convergencia bueno no no lo pueden hacer bueno sí se puede pero sí se puede pero no no lo pide entonces no y aquí lo tenemos ¿no? la rho de crockinorkut es pues con el el comando de crockinorkut de la regresión y luego esto nos da pues ya nos da la rho ¿no? aquí está nos dice que es 0.782893 debería ser muy similar al que obtuvimos ahorita de hecho es muy similar el que obtuvimos con el de Durbin Watson a mano y con comando es 0.7696 y este es 0.7828 son muy similares entonces y seguramente la media bueno la media es esta y seguramente la varianza es muy pequeña entonces si hacen una prueba de diferencias de medias van a ver que son estadísticamente iguales ¿no? no lo hago no es necesario lo deberían de hacer sí pero van a ver van a sacar el resultado ¿no? son estadísticamente iguales entonces todo bien el número de interacciones aquí ya te lo dan es 4 significa que hizo este proceso 4 veces aquí está el estadístico de Durbin Watson el original el transformado el intercepto el ingreso los residuales el coeficiente aquí definí las cuasi primeras diferencias de el expenditure el income aquí lo estoy haciendo por el nuevo row aquí también lo estoy haciendo por el nuevo row porque los que tenía acá eran por el antiguo row y con el nuevo row nos da estos resultados que son muy similares a los anteriores de intercepto de 36 y de punto 92 creo que eran muy similares 39 y 92 sí muy similares y pues las mismas conclusiones ¿no? R cuadrada ajustada alta ingreso sí significativo intercepto no modelo sí significativo y lo importante aquí es que deberían de saber que probablemente como quiera sigan teniendo lo de la regresión espuria no estoy seguro pero posiblemente sí lo tengan todavía el intercepto el ingreso aquí está y la los residuales deberían de ser muy similares ¿no? porque aquí las rows se aparecen mucho las diferencias deberían de ser mínima entre esta gráfica y esta gráfica y son casi idénticas estoy viendo y pues bueno el Durbin-Watson-Test aquí está lo estamos haciendo el p-value es muy grande entonces no se rechaza la hipótesis nula la hipótesis nula si se acuerdan del Durbin-Watson es que no hay autocorrelación entonces está bien aquí también arreglamos la autocorrelación y es lógico porque si los rows son iguales bueno muy similares estadísticamente iguales pues deberían de solucionarlas ambas el tiempo de convergencia aquí son cuatro interacciones bueno creo que es iteraciones malo me equivoqué el row de corking and orchid es muy similar al de Durbin-Watson un poco más alto centésimas son iguales básicamente aquí no sabía cómo hacer pruebas de diferencia de medias entonces no lo hice pero pues sí lo deberían de hacer investiga cuál es la metodología de Price-Winston de 1954 utiliza la función del estimador de Price-Winston de R y encuentra el valor de R cuál es el tiempo de convergencia aquí también hay un tiempo de convergencia estima cuas y primeras diferencias y grafica los residuales haz de nuevo la prueba de Durbin-Watson y explica qué encuentras pues primero te dice cuál es la metodología la metodología aquí la tengo es esta vamos a ver si aquí está no sé ah no el parecer no o sí no bueno no pues la metodología aquí está el con el modelo y aquí está el modelito aquí está cómo está el error es un proceso en donde ET es un proceso autoregresivo para el error de orden 1 porque solo es el primer pasado del error es un proceso autoregresivo de orden 1 R ya sabemos que tiene que ser menor a 1 en valor absoluto y pues es un white no c ¿no? o sea el supuesto primordial de la econometría ¿no? que los errores se distribuyen de manera normal media cero varianza sigma cuadrado esa es la transformación de Kroerke y Norwood es decir las cuasiprimeras diferencias que vimos ahorita estas es las cuasiprimeras diferencias así es como se ve este modelo que es el de Pritz-Winstein con cuasiprimeras diferencias alfa de 1 menos p esto sigue siendo una constante y esto es una nueva x que es la que sacamos una beta de las nuevas x y el error y luego aquí está para T igual a 2 a 3 hasta T Pritz-Winstein produce una transformación para T igual a 1 de la forma y aquí está 1 menos Rho al cuadrado todo eso raíz cuadrada ok curioso de Y1 y luego lo corre para alfa también o sea esto que obtuvimos acá y ven que aquí está esto de 1 menos Rho y luego aquí está 1 menos Rho y luego aquí está 1 menos Rho y luego pues aquí no se ve porque esto lo puse mal de hecho pero bueno 1 menos Rho y en lugar de que sea 1 menos Rho o sea en lugar de ser como una cuasi diferencia una cuasi primera diferencia ordinaria es una transformación es la raíz cuadrada de 1 menos Rho al cuadrado no sé en qué se basó para sacar esta transformación de hecho me parece bastante curiosa no le encuentro sentido pero eso es porque estoy muy limitado ¿no? no sabría qué fue lo que pensó este sujeto y después correr mínimos cuadrados ordinarios y luego aquí está Pritz-Winstein de el comando pues es este es del paquete la fórmula pues es la regresión los datos son del data frame y tiene que estar indexado ¿no? el index pues es la variable independiente la variable independiente pues es la x que en este caso solo hay una x ingreso y aquí están las iteraciones iteración 1 Rho es igual a 0 luego lo aproxima y Rho es a 79 luego para la 3 y así hasta llegar a la 8 que vemos que aquí ya empieza a converger ¿no? aquí son iguales porque solo está en tres decimales porque está redondeado pero son diferentes luego llega hasta la iteración 8 y vemos que entonces ya resolvimos la primera y ya también resolvimos la segunda y la tercera la metodología aquí está el valor de Rho aquí está .804 y el tiempo de convergencia aquí está 8 iteraciones como quiera difiere si se fijan son el doble acá eran 4 iteraciones y aparte la Rho si es muy similar aquí es 804 y aquí es básicamente 78 o sea no son muy diferentes pueden hacer la prueba ¿no? también de que van a encontrar de que es lo mismo aquí tienen esto van a encontrar que es lo mismo que son estadísticamente iguales todas las 3 Rho que tenemos aquí está el coeficiente de la Rho la Rho es 804 y luego aquí lo estoy haciendo a mano ¿no? sí ah no 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 olvídalo aquí están las cuasiprimeras diferencias la transformación que tenemos o no Rho 9 esto es para sacar el coeficiente ah no olvídalo ya ya vi que estamos haciendo aquí estoy sacando la nueva Rho ¿no? la Rho de Price Winston Price Winston no sé cómo se pronuncia y luego aquí estoy haciendo las cuasiprimeras diferencias pero usando la nueva Rho aquí también las cuasiprimeras diferencias usando la nueva Rho y la nueva regresión los resultados deberían de ser iguales porque les digo las Rho son estadísticamente iguales entonces los resultados van a ser muy muy similares diferencias de de centésimas milésimas pues es lo mismo intercepto no es significativo negativo de hecho es igual 32 bueno no es igual similar 32 punto no sé qué el otro era aquí también 0.92 similar muy similar significativo significativo muy altos y gráfico con los residuales también los residuales deben de ser muy iguales porque la Rho es muy similar y es básicamente el mismo patrón debería de ser muy similar la gráfica esta con las otras dos hacemos el Darwin test y de antemano pues ya sabemos porque si son bueno si son estadísticamente iguales no está comprobado pero es muy probable que sí pues también lo deberías arreglar y efectivamente también arreglar la autocorrelación porque el p-value es muy grande entonces no se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis nula es de la autocorrelación aquí está el tiempo de convergencia es el doble son 8 y básicamente aquí es lo que les dije ahorita estima los coeficientes de primeras diferencias y grafica los residuales haz de nuevo la prueba de Irving Watson explica que encuentras estima los coeficientes de primeras diferencias y grafica los residuales aquí ya no estamos haciendo cuasi primeras diferencias aquí son primeras diferencias primeras diferencias pues aquí está la variable en t menos la variable en t menos 1 y aquí también la variable en t menos la variable en t menos 1 y luego aquí está la regresión de las de las primeras diferencias y pues ya saben los resultados y el intervalo de confianza si se fijan esto si lo arregla cuasi primeras diferencias esto esto si ya arregla lo de la tendencia estocástica si se acuerdan les había dicho que cuasi primeras diferencias no es como tal el cambio y como no es el cambio no arregla lo de la tendencia generada en en las series que muy probablemente sea una tendencia determinística recuerdo no sé a lo mejor aquí viene bueno pero sí muy probablemente es una tendencia determinística y esa se arregla con primeras diferencias perdón estocástica se los estoy diciendo todo mal la determinística se quita quitándole la tendencia y la estocástica es con primeras diferencias sí es lo que recuerdo pero sí 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 se los dije todo mal perdón error mío es una estocástica por eso las primeras diferencias lo arregla ¿en qué me hace para decir que las primeras diferencias se está arreglando el problema que les había dicho antes de relaciones puria porque el intercepto ya es positivo que eso es un gran avance esto ya es un consumo autónomo que sí tiene sentido y esto es más bien el cambio porque ya saben de que pues esto ya no es el intercepto como tal y ahora sí es significativo al 10% y aparte el ingreso pues bajo o sea lo del income el cambio en el income ya no está explicado de manera casi perfecta en relación uno a uno y ahora sí ya tiene un poco más de sentido ¿no? que tu proporción marginal de consumir sea de 72 por ejemplo o sea el 32% aunque tampoco es la proporción marginal de consumir creo que aquí sí lo es en este caso sí lo es pero bueno ignoren eso que dije y aparte las R escuadras ajustadas ya son más realistas ya son del aquí 61.15 y aquí 60.2% 60.2% y el pívalio aquí también todavía sigue estando bien o sea aquí yo creo que ya ya arregló lo de la relación espuria que les comentaba pero la verdad no lo grafico o sea en en su momento pues yo no estaba consciente de esas relaciones espurias y todo esto porque pues no no los había enseñado entonces se los hago como observaciones ¿no? para que lo tomen en cuenta o sea para que lo tomen de cuenta pero no para que lo vieron de haber hecho así graficamos los residuales aquí están los residuales si se fijan estos residuales hay una heterosegasticidad marcadísima aquí es grande luego aquí es un poco pequeña la varianza luego aquí la varianza se incrementa muchísimo pero la autocorrelación vemos que no es tan poca como acá o sea aquí sí se ve que no hay tanta autocorrelación pero sí aquí esta autocorrelación definitivamente es muy cercana a cero o bueno no tan no tan fácil de observar como la gráfica de acá que aquí tú la veías y de volada decías que es autocorrelación y ya sería todo estimar los coeficientes de las primeras diferencias y los residuales es esto que les digo vemos que no hay autocorrelación se rechaza el p-value como quiera vemos que el p-value es menor que en las otras en las otras el p-value era de 30 y algo y 40 y algo y aquí es de 25 entonces sigue rechazándose o sea digo sigue sin rechazarse o sea sigue siendo la hipótesis nula pero ya está bajando el p-value entonces ahí puedes decir que hay un que es pues hay un poquito más de autocorrelación aunque no la haya no hay autocorrelación pues puedes decir que es un poquito más fácil de rechazar que las otras de hecho aquí digo esto mismo y así como existe la matriz de varianza covarianza estimador de white para heterosegasticidad también existe la matriz de varianza covarianza de new west que es consistente para autocorrelación y heterosegasticidad utiliza el comando de new west esto ya se los había dicho la clase pasada para estimar los errores estándar de tu regresión consistente con autocorrelación estima esta matriz con tres lags dentro de la opción de la función aquí está ¿no? para los coeficientes los coeficientes de la regresión y que usen esta matriz de varianza covarianza los varianza de covarianza de la regresión con tres lags que no sea pre-white y que esté ajustada o sea que pre-white significa que antes haga la matriz de white y que no la use si recuerdo que era eso pero no aquí está que pre-white sea false y que está ajustada y pues vemos que no cambia ¿no? o sea el intercepto sigue siendo menos 65 y el income 21 perdón 91 y está bien no debería cambiar lo que debería cambiar son los errores estándar eso no los recuerdo pero como quiera pues no sirve nada o sea la quita todo esto porque aquí sigue estando la regresión es puria esto sigue sin tener sentido el menos 65 y todo eso pero bueno y de la regresión normal ¿no? el coft es de la regresión y aquí están los mismos estimadores pero con un error estándar menor en ambos porque pues si ¿no? al corregir por heterosacidad de autocorrelación la varianza de tus errores pues de tus estimadores deberías aumentar cosa que lo pasa los estándar errores son mayores en la matriz corregida y esto se debe porque a pesar de corregir el problema de autocorrelación pierdes un poco de significancia y ajustes en tus variables y modelos pero los coeficientes se mantienen casi iguales de hecho deberían de ser exactamente los mismos ok este último punto no entiendo para qué lo puso el profe digo pues sí pero está muy simple pude haber expandido más mi respuesta sobre todo aquí con esto pero pues es para alguien que lo quiera hacer rápido y así pues es solo hacer esto ¿no? y está muy rápido bueno el app estuvo muy largo está si lo hicieron sin ayuda y así si está muy largo porque yo recuerdo que este fue el app en el que más me tardé sí de lejos recuerdo que este fue el app más largo en el que me tardé así todo pero bueno x pues ya ese fue el app 3 les tengo que encargar el app 4 y el 5 el 4 es para el siguiente viernes el 5 es para dentro de dos viernes porque el profe pues dijo ¿no? que que le metiera turbo entonces ahí vamos vamos a ver el app 4 ayudarles un poco permítanme permítanme como uy aquí estamos para eso abrimos el RStudio es mitad aquí lo ponemos mitad y aquí abrimos un nuevo script y ahora para el app 4 ay perdón el app 4 pues vamos a ver los comandos read table read table es para leer una tabla de una página web por ejemplo cuando entren a esto a este link que es donde van a conseguir la base de datos ustedes van a tener esta tabla literal estos son los datos que obtienen y aquí tienen dos opciones ¿no? o sea por ejemplo tienen la opción sencilla y la opción difícil pero es una opción si no se sabe la opción sencilla la opción difícil pues es simplemente lo guardan como pdf y le ponen a save y luego pues ya lo guardan como un pdf y en un excel en un excel que no abre aquí está le ponen entera y lo cargan desde el pdf ¿no? de get data y debería estar por aquí ok y aquí está la tabla simplemente seleccionan todas tengo que seleccionar uno por uno o hay un select all no bueno seleccionan todos la cargan y ya aquí se los guarda en su pdf y estos estos datos pues los los pasaron al excel y ya el excel ya lo cargan en r ¿no? como ya saben de read excel la otra y la fácil es simplemente ponen de que de que read table el comando de este ¿dónde está? aquí está aquí está read table y luego ponen simplemente el link de que que está aquí copian pegan lo ponen como string ya saben y lo pueden configurar ¿no? ustedes al meterse lo tienen que separar ¿cómo lo separan? así ahí es either true ok ahí debería cargar ya voy ahí global environment limpiamos todo limpiamos todo aquí está ahora sí si se fijan si se meten este link la separación no es tan clara la separación parece que es un espacio vacío ahí está la separación es esto que es un espacio vacío entonces es lo que tienen que quitar y aparte que la separación es un espacio vacío ustedes ven que la primera línea son el nombre de la variable o sea es la columna el nombre de las columnas y entonces es lo que están haciendo aquí para que se lo separe lo ponen así de backslash t y en el header le ponen true no header significa que son los títulos que esto que está arriba son los títulos y ya lo tienen pueden poner esto como df y ya aquí lo tienen su data frame esta es la manera rápida rápida de hacerla la otra manera es convertirlo en excel y luego subir el excel y pues sí vemos que hay eneas entonces ya se lo saben drop punto enea y ahora no no recuerdo cómo era drop enea na ah no creo que era na drop a ver no recuerdo bien no quién diría no recuerdo no existe no existe bueno no recuerdo pero drop en sus na luego ah no ya recordé ya ya estoy viendo aquí tengo el código no pues ya vi es na omit si es cierto drop enea en que era en estat entonces no recuerdo bueno na omit y es para quitarle los na porque vemos aquí que tiene na e incluso si no los vemos a simple vista siempre tenemos que hacer esto con los data frames ya saben los dropean lo abren y ven que ya no existen ay bueno si existen que curioso a ver creo que es así ahora sí ah sí ya no existen sí ahorita no se quitaron porque era el df anterior y ya no existe ya no hay ninguna na entonces ya los dropeamos luego eso es para importar la importación de la base de datos era el número 4 aquí está luego el library ya se lo saben son las librerías es para cargar librerías el package es para cargar los paquetes para descargarlos las librerías el ibrreg es instrumental variable regression es variables instrumentales una regresión con variables instrumentales t es ls es two steps least squares es mínimos cuadrados en dos etapas aquí está print es para simplemente imprimir los resultados yo prefiero decir cat para concatenar palabras con resultados ya saben pero bueno print y los loops aquí también existen los loops no y también existen los loops incrustados que son el for y pueden hacer el for dentro de un for y así ya saben la lógica de los for pues la debieron de haber aprendido en python de que tú le metes de una lista y que vaya recorriendo esa lista y que por lo mientras cometa aquí una función o una acción usando esos elementos de la lista y usando esta palabra que sirva como índice para guiarte el igual ya saben es como un bar help en lugar de escribir help y el nombre de no sé por lo algo plot pues es más fácil escribir esto y plot es lo mismo abre esto miren entonces pues sí están esas dos maneras el help es más universal el help pues es el que tienen casi todos aquí está y ya esos son los comandos si se fijan los comandos están muy básicos los únicos dos nuevos comandos que deberían de saber son estos dos estos dos comandos son los nuevecitos y es básicamente los comandos de una regresión o sea esto es igual que un reg perdón que un lm que un lineal model o sea pones tus yes pones tus x y aquí pues debería haber una sección para tus variables instrumentales y aquí también luego ven ven las instrucciones importar la base de datos ya lo hicimos esto es más que bueno esto más que un problema es una instrucción esto es una muestra de personas que contiene información sobre su índice de masa corporal y características del individuo conocemos que es verdad porque aquí está año ingreso ingreso al cuadrado edad edad al cuadrado el género específicamente aquí te dice si es mujer o hombre mujer es uno hombre cero asumo yo ¿no? pero tiene que ser así pero bueno preg de pregna supongo education ok aquí es si está embarazada si sus años de educación o escolaridad si fuma sep no sé que sea supongo que separada separada o divorciada no sé la verdad si es desempleada el BMI es el body mass index que es el índice de masa corporal sig tax es el no sé pues supongo que como se relaciona con cigarros debería ser como el impuesto a cigarros 16 centavos un dólar no sé six tax no estoy seguro del primero tampoco estoy seguro no sé que sean pero pues me suena esto como impuesto a cigarros y esto me suena como ST FIPS no la verdad no sé que sean 1 2 4 5 6 ni idea y aquí no te dice de hecho te dice lo mismo ST FIPS cigarros y se va a ser corporal pero bueno ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde están? aquí está estadísticas descriptivas de sus variables de todas muestra personas su índice de masa corporal y las características ya las vimos corre una regresión del índice de masa corporal es el BMI contra la variable fumador entonces ya saben esto es una esto es la Y esto es la X y pues ya la verdad no debería ser nada más pues sí esto es la Y esto es la X no les dice nada de intercepto pero yo pensaría que sí debería llevar intercepto porque si no fumas como quiera vas a tener un índice de masa corporal ¿no? entonces pues sí es solo una regresión sencillísima que es de BMI igual a beta 0 más beta 1 la variable dicotómica cigarro más el error la base de datos incluye tres posibles instrumentos los instrumentos es el impuesto a cigarros aquí está si es el impuesto a cigarros por paquete por cajetilla en el estado en 2000 supongo que es en el año 2000 si es desempleado y ZEPDIF aquí está si está separado divorciado ah mira que curioso pruebas y estas variables están correlacionadas con la variable smoke corriendo una regresión de MSO para cada variable como se indica en los apuntes puedes utilizar también otras variables con instrumentos bueno esto ya lo habrían de saber variables instrumentales corre la segunda etapa de la regresión utilizando el valor ajustado esto también ya lo habrían de saber como quiera si tienen sus dudas primero lo importante es los paquetes ¿cuáles paquetes van a usar? aquí van a usar la librería la típica AR también van a usar System Fit también van a usar SEM también van a usar esta es opcional esta ya va aparte entonces esta se las pongo un poquito más abajito ggplot ¿no? y pues aquí pueden ver sus funciones package AR aquí está es la de por defecto por default para hacer el análisis econométrico System Fit es para ecuaciones de sistemas simultáneos o sea ecuaciones de sistemas simultáneos pues ya ya les enseñó el profe la teoría detrás este el SEM es para lo de lo de ah mira este no está aquí que curioso a ver déjalo descargo install package SEM dependencies true ok ok ya se descargó ya debería estar SEM y ecuaciones estructurales de modelos este no recuerdo para qué sirve pero bueno estas son las librerías esto es para cargar la base de datos esto es lo más importante ya se los doy de regalo y ya lo demás lo pueden hacer fácilmente estimados coeficientes ah bueno este es para manualmente ok como quiera deberían de ser capaces de hacerlo corona regresión corona regresión ah pues si se fijan este laboratorio está muy rápido y sencillo si les va a tomar como un cuarto de los que les tomó el anterior y ya este es el app 4 este es para el siguiente viernes el app 5 es para dentro de dos viernes como ya les había dicho les hubo el assignment de ambos después el laboratorio 5 si se fijan es procesos estocásticos aquí ya es lo que viene siendo series de tiempo ¿no? R norm es para generar simular una distribución normal por ejemplo ustedes ponen de que bueno vamos a abrir otro que se llame aquí lab 5 R norm pues ya lo saben de que ponen R norm ponen el número de observaciones que quieran por ejemplo 100 y pues lo típico ¿no? por ejemplo media 0 varianza 1 lo corren y aquí están aquí se les dan todos sus datos lo pueden poner como un objeto si quieren y aquí tienen el valor son simplemente valores es un vector de de valores si no me equivoco hasta lo pueden poner como data frame pero no estoy seguro de eso as.data frame ah pues sí sí pueden miren bueno pues primero lo de adentro es que les genera los valores ¿no? y con esto lo hacen un data frame no les sirve de nada de hecho no creo que vayan a hacer eso o sea la función si R norm sí pero lo que les acabo de decir es solo algo curiosidad es hacer mi duda pero aquí está ¿no? son los valores de una distribución normal muestras aleatorias lo vuelven a correr y les da otros valores diferentes miren y sí son otros entonces eso es importante plot time series esto es para graficar una serie de tiempo no sirve de hecho lo pueden graficar con el plot normal con el scroll plot normal también pueden no hay diferencia alguna o sea sí sirve pero no hay diferencia alguna correlation ya se lo saben este ya se lo sabían es para las correlaciones esto es autocorrelation function esto es para los correlogramas esto es para la función de autocorrelación simple y esto es para la función de autocorrelación parcial aquí está el correlograma simple y el correlograma parcial el arima simulation es para simular un arima esto es el for también ya se lo orienta saberes para los loops y los loops incrustados y el par el par ya se los ya se los había enseñado yo que es para poner una gráfica encima de la otra una gráfica al lado de la otra o un vector de gráficas aquí están les dan los modelos por ejemplo aquí les voy a ayudar un poquito para todos pues vamos a estandarizar algo podemos poner el número de observaciones que va a ser igual para todos vamos a poner suficientes observaciones porque n por ejemplo podemos graficar plus 10 por ejemplo ahí bueno en lugar de plus 10 vamos a r norm de 100 de 0,1 si lo grafican se ve así si lo aumentan a 1000 se ve así si lo aumentan a 10.000 se ve así entonces yo diría que bueno esto es a consideración de ustedes pero yo lo haría mínimo con 1000 ya se ven suficientes observaciones entonces con 1000 observaciones me parece bien entonces vamos a definir n como 1000 y con n como 1000 pues ya podemos hacer el primer proceso por ejemplo aquí me pide que es x x el proceso de la variable x que depende de t pues ya lo hacemos de que podemos como que vemos que es un white nose saben que este primer proceso es un white nose entonces podemos poner de que wm de white nose es igual a y luego ya aquí es donde ponen su distribución normal el error ya saben es un error que tiene distribución normal con media cero varianza uno entonces lo ponemos así ¿no? bueno simulamos el arima porque es un arima y para simular el arima pues el primer comando perdón el primer atributo es el modelo en el modelo lo hacen de que ponen list en el list lo dejan vacío porque o lo pueden poner como ceros es lo mismo list ya saben son de que al momento de poner una rima ay perdón 20 al momento de poner una rima pues ustedes también ponen de que los paréntesis y aquí ponen p u e i bueno creo que era p y q y pues básicamente esto de aquí adentro del list es p el primero es p el segundo es i y el tercero es q entonces como el primero es white nose o sea pues ya saben que no hay una parte autoregresiva no hay una parte integrada y no hay una parte de moving average medias móviles ya recordé nice y entonces pues lo pueden poner como tres ceros o lo pueden dejar vacíos es lo mismo por default serían tres ceros y n es observaciones entonces le pueden poner como n igual a n vamos a cambiarle n porque si no va a haber cerrado vamos a ponerle ops ahora sí n es igual a ops y aquí está el white nose aquí está el time series es una serie del tiempo porque es una rima los arimas son series de tiempos y aquí están los valores lo podemos graficar plot white nose y aquí lo ven son como las gráficas que les debía haber enseñado el profe y hacen esto similar todos los demás los van a hacer igual estos que están aquí el primero es un white nose este es un proceso random walk porque row es igual a uno esto es un random walk el valor inicial es cero ok esto es un proceso autoregresivo esto es uno de medias móviles y esto es un arima entonces pues les puse uno a cada uno está está sencillo como quieren déjenles ayudo específicamente por ejemplo vamos a hacer el de autoregresivo para el de autoregresivo por ejemplo ya saben arima punto sim y luego ponen el modelo y luego ponen lista y el orden ya saben ponen de que ponen de que orden no creo que era igual si order y luego ponen de que nivel es su proceso en este caso pues vemos que es un ar1 porque se lo usa un rezago entonces ponemos de que es un ar no tiene una parte integrada y no tiene una parte de medias móviles entonces aquí está ar de nivel 1 parte integrada y medias móviles pero si les da cuál es la raw les da que es punto 8 ¿cómo le hacen para eso? pues es básicamente de que adentro de la lista o sea dentro de la función de lista lo ponen aquí al ladito coma y le ponen de que ar es igual a 0.8 y al final ya saben n es igual a observations lo corren y no me dio algo algo está mal debe ser un paréntesis me falta un paréntesis o qué es lo que está mal ah ya veo ya veo que falta ah bueno aparte la librería la librería es car creo que si lo tengo instalado comprobo rápido car ah sí pero no no es la librería ah no sí sí es la librería sí sí es la librería ok perdón ahora sí ya quedó sí era la librería una disculpa y pues lo grafica ¿no? lo dotar y ya lo pueden ver así se ve una R y pues lo mismo para el medias móviles ¿no? moving average y ponen lo mismo arima sim el modelo igual a list les voy a hacer el último les voy a hacer el arima ya les hice todos básicamente de hecho pero bueno igual a orden de y el vector y el arima es 1,0,1 ya está integrado nosotros podemos ver que ya está integrado ¿no? y luego ponen coma y ya está ¿no? de que de que ar igual a y luego ponen 0.2 coma ma igual a 0.7 cerramos paréntesis y ahora sí n igual a observaciones esto jala no algo me faltó que es tan mal ¿qué pasa si quito esto? jala ah sí ok ah no pues aquí ya estoy diciendo directamente ¿cuál es? aquí ya jalo sí ya lo generó entonces tenemos plot arima y esto es como según arima si se fijan es muy similar pero es porque hay muchas observaciones y aparte pues no podemos observarlo así a simple vista con muchas observaciones ¿qué tanta diferencia hay? pero el momento de graficar y todo eso sí bueno quiero ver algo a lo mejor bajándole las observaciones así en jala observaciones en 100 ok el white ya se parece más ese es el ar ok con 100 observaciones sí hay mucha diferencia ah pues déjenlo en 100 observaciones entonces porque con muchas observaciones pues se parecen pues ya saben la ley de grandes números y y ¿cómo era la otra? se me va a su nombre siempre ley de grandes números no sé ahorita no estoy para pensar la verdad como quiera ya ya son las 5 ya es la hora de que se acabe esto rápidamente voy a ver estas preguntas para ver qué tan difíciles ah no miren aquí les da el profe la cifra hagan esto con mil observaciones ah pues lo hacen con mil entonces originaron lo que dije el profe sí les dice con cuántas háganlo con mil grafiquen el proceso grafiquen el proceso y una vez grafican el proceso ustedes ya pueden decirme viendo la gráfica si es estacionario ¿no? estimen las primeras 5 autocorrelaciones del proceso y grafiquenlas ya saben con el ACK y con el PAC estimen la función de correlación parcial para los primeros 5 rezagos ¿qué nos puede decir? utilizando las funciones de correlación siempre y parcial verifiquen sus resultados aquí todo esto sí lo pueden hacer estimen los estadísticos esto también ya lo pueden hacer estimen la varianza y compré este lab también está muy cortito literal hacer estos dos labs es menos tiempo que el 3 pero bueno sí ok pues ya sería todo ya son las 5 la verdad una disculpa el lab estuvo de hueva pero bueno el lab 5 está corto se los puedo dejar el siguiente viernes pero no como quieras se los dejo dentro de dos viernes no hay problema pues ya 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 es hora de irnos ya son las 5.3 cuídense adiós bonito fin de semana descansen chau y todo igual bye chau chau sin le